ok vídeo número 182 del curso de flet podemos seguir adelante bien entonces ahora viene este ejemplo son dos gráficas en un solo plot entonces creemos un nuevo archivo demos 0 2 a ver escribimos aquí más prolif chart múltiple punto pero bien entonces debemos importar más prolifer debemos importar pipe plot y nampi nampi con el alias np luego importamos flet con ese alias desde flet importamos todo y desde matprolichart desde ese sub módulo importamos la clase matprolichart chart ok utilizamos gráficos vectoriales creemos aquí la función main le podemos colocar un título múltiple ok entonces a ver creemos especificamos una semilla para la generación de números aleatorios para ello decimos en pi random punto sit y puede ser ese valor creemos aquí un valor el dt el diferencial el delta un t que vendría a ser básicamente para el eje x np range y aquí queda y se crea el rango de valores de valores aleatorios bueno aquí ya vienen otras medidas en ese 1 en ese 2 ok aquí se utiliza la función seno se hace un productos con pi ese 2 vale y luego creamos las figuras que queda de esta manera aquí es a x f dos filas una columna y parametrizamos vale y aquí sería el eje es limpa básicamente están configurando las etiquetas y como debe organizarse se deben organizar los elementos c x y aquí copilot nos está ayudando básicamente a extraer el código que hay tick layout invocamos esa función y agregamos el gráfico a la interfaz listo ya está punto podríamos ejecutar esta segunda demostración ahí va y obtenemos el resultado que se muestra aquí bien así de fácil evidentemente nosotros podríamos encontrar utilizar gráficos el ejemplo se ha tomado directamente de aquí es lo que dice la documentación pero básicamente si vamos a a ver tutoriales ejemplos creo que es la galería podríamos generar cualquiera de estos gráficos inclusive podrían ser dinámicos hace un par de años y ya reciente inclusive dos proyectos y en ambos proyectos los los datos se graficaban en tiempo real sobre la interfaz gráfica y utilizando más prolif a ver esta gráfica esto puede ser data que viene de un sensor medidas relevantes para la data esto también esto podría venir de un sensor ok bueno entonces es todo lo que podemos aprender a través de estos vídeos acerca de más prolichear evidentemente se pueden crear cosas más personalizadas más a la medida para proyectos de datos listo un objeto matplotlib tiene propiedades como figure, isolated, original size, transparent en el siguiente vídeo aprenderemos de plotlib chart bien entonces un commit aquí digamos tenemos dos gráficas en el mismo plot de matplotlib chart control enter control p hasta la próxima